bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver algunas funciones de la pulsera mi band 3 de xiaomi como ver los mensajes de whatsapp en la pulsera manejar la camara de nuestro telefono para hacer fotos o videos o manejar spotify un requisito indispensable es tener la aplicacion oficial mi fitz que la podemos descargar desde la play store y debemos emparejar la pulsera para que nos lleguen los mensajes de whatsapp a la pulsera debemos entrar en las opciones de nuestra mi band 3 y activamos la opcion alerta aplicaciones luego pulsamos abajo del todo y elegimos que aplicaciones queremos que nos aparezcan las notificaciones asi que elijo whatsapp y esto seria todo asi de facil para usar la pulsera como un control remoto de la camara de nuestro telefono debemos descargar una aplicacion que funciona con la pulsera emparejada con la aplicacion mi fitz es decir la aplicacion oficial de xiaomi que acabamos de ver esta aplicacion nos pide el numero mac de la pulsera y este numero es exclusivo de cada dispositivo y para saber cual es simplemente entramos en mi fitz y dentro de los ajustes de nuestra pulsera nos aparece aqui abajo y yo ya tengo el numero puesto listo para conectar mas abajo nos dicen las aplicaciones de camara que son compatibles con esta aplicacion y de estas cuatro camaras a mi personalmente no me gusta ninguna y he elegido otra que no aparece en la lista y que ahora veremos y bien ahora si pulsamos en conectar y ya conecto como iba diciendo la camara que he usado es open camara que suelo usarla habitualmente pues me parece una buena aplicacion de camara y si quieres puedes usar alguna de las cuatro que nos sugiere la aplicacion y debemos ir a ajustes y asegurarnos que las teclas de volumen estan configuradas para activar la camara pues vemos que podemos hacer zoom y otras funciones pero para hacer fotos debe estar en la opcion de arriba en la pulsera nos vamos a la opcion mas y luego a la derecha la opcion del altavoz y mantenemos pulsado el boton y nos haria la foto si ponemos la camara en modo video comenzamos la grabacion haciendo los mismos pasos que con la foto y si ya no queremos grabar mas pues paramos la grabacion desde el mismo boton si eres un usuario pro un usuario avanzado de android la aplicacion que voy a mostrar te va a gustar y antes debemos desinstarar la aplicacion anterior para controlar la camara para que no interfiera con la aplicacion que se llama macro droid esta app como ahora vereis nos permite manejar un monton de funciones del telefono pero antes debemos configurar el activador y como la pulsera lo que hace es activar o desactivar el modo silencio buscamos este activador y lo tenemos en eventos de usuario y vamos a marcar la casilla modo silencio activado y tambien vamos a marcar modo silencio desactivado que son las dos ordenes que envia la pulsera mi band al telefono ahora vamos a acciones y aqui tenemos un mundo de funciones que podemos controlar en el telefono como cambiar los ajustes del telefono lanzar aplicaciones controlar la alarma o rechazar llamadas entrantes y llevaria un video larguisimo tocar todas las funciones y yo lo que voy a manejar es spotify asi que dentro de la categoria acciones voy a multimedia control multimedia simular boton multimedia y aqui elegimos la opcion que queramos por ejemplo avanzar a la siguiente cancion elijo como reproductor spotify y pulso en aceptar le ponemos un nombre a esta nueva funcion por ejemplo musica y luego en la pantalla principal nos aseguramos que tenemos activa esta funcion aunque lo pongamos en modo silencio no afectaria al volumen multimedia es decir a las canciones sino que quedaria sin sonido el timbre de llamada bueno pues estas serian las opciones para controlar tu telefono desde la xiaomi mi band yo me despido aqui hasta un proximo video